Hemos querido iniciar, dejar un antecedente de empezar a hacer encuentros de carácter más regional, más nacional, para poder invitar a todos los clubes de la región con los que tienen categoría mini para empezar este tipo de encuentros, que son encuentros totalmente recreativos, no de tanteador, y si juegan una cantidad de partidos importante, los chicos de acá hoy se van a ir con 7 partidos jugados cada equipo, y que hace que los chicos categoría mini empiecen a tener participación en el handball. Tenemos gente de Pellegrini, tenemos gente de La Pampa, hay gente de General Pico, tenemos, bueno, Progreso de acá de Trenquelauken y Ferro de Trenquelauken. Quedó la deuda por ahí de algunos clubes más de la zona oeste de Buenos Aires, pero bueno, aspiramos que dentro de un par de meses poder volver a repetir el encuentro, que quienes no pudieron venir a este pueden asistir al próximo. Nos contamos con más de 30 chicos en categoría mini, que categoría mini es de 6 a 10 años, así que estamos, bueno, muy, muy contentos, y que hoy tengan la posibilidad de participar para nosotros es importante. Además, tenemos casos, por ejemplo, que han, niños que han arrancado hace dos semanas o una semana, y ya pudieron participar de este encuentro, eso es algo magnífico que tiene esta categoría, que no necesitas mucho más que haber venido un solo día para poder participar, y eso te hace empezar a engancharte con la actividad. La verdad que el encuentro también tiene una arista, que es que los cadetes que están participando en septiembre del Nacional, han venido a ser los que han coordinado, han estado trabajando desde la parte técnica, han sido los técnicos de los chiquititos, también los árbitros, y con esto lo que se recauda del día de hoy va a ser destinado a poder cubrir parte de los gastos que tenemos en el Nacional, que se va a desarrollar en el Mar del Plata. En cuanto a minis jugando, tenemos 70 chicos jugando, así que bueno, se van a ir todos con sus respectivas medallas, y en cuanto a cadetes que están colaborando, tenemos 25 chicos del club, que son los que están colaborando para el Nacional. La idea es poder repetirla de acá a dos meses, tenemos que fijar bien el tema de la fecha por el tema del calendario de las demás categorías, pero la idea es repetirlo de acá a dos meses, la misma metodología con la posibilidad de que se sumen los equipos que hoy no pudieron participar.